Eso... me trae malos recuerdos de cuando aún no había llegado a la última ciudad. Sé que esto te hace revivir momentos dolorosos, pero estos civiles cuentan con algo que tu familia no tuvo. A nosotros luchando para traerlos de vuelta. Llevamos años lidiando con los cabales de la ZME, pero la Legión de las Sombras usa otras tácticas. Son más peligrosos. No buscan el honor ni la gloria. Solo el dominio para el testigo. Son más peligrosos. Son más deutlich. Silt-a toda la llave. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.